Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un voto. Sí, les hablo del anuncio del voto que hizo el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal, a favor de Fico Gutiérrez. Este fue el hilo que puso el campeón en sus redes sociales. Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio. Este otro, no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa, trabajador, por tener diferente forma de pensar. Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado el país. Y uno más, espero que Federico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda ver el avance que todos queremos. Egan está con Fico. Entonces en las hordas petristas se pusieron histéricos. La actriz y bailarina Carolina Ramírez, que hace parte del grupo de artistas que apoyan a Gustavo Petro, reaccionó así. Tú sabraba con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y está con el pueblo. Al campeón del Tour de Francia le llovieron insultos, blasfemias, amenazas y recriminaciones por parte de las bodegas petristas. Muy insensato, como diría la actriz y bailarina de Marras, porque el petrismo defiende supuestamente el cambio por la vida y la convivencia pacífica. Pero al parecer solo entre ellos mismos, porque no toleran, no resisten y les irrita al máximo al que se atreva a pensar y contradecir a su mesías redentor. Y hablando de mesías, Petro no dijo nada, pero tampoco fue indiferente al anuncio de él. De hecho, en su cuenta de Twitter retrinó un trino que puso uno de sus adeptos, digo, seguidores, que dice así. Ineos es la empresa que le paga el sueldo a Egan Bernal. Ineos se dedica a la exploración y explotación petrolera promoviendo el uso del fracking que defiende Fico Gutiérrez y que rechaza el Pacto Colombia. Escribe Ineos y fracking en un buscador, ¿me entiendes? Como diría la actriz y bailarina de Marras, que insensatez. Otro que reaccionó haciendo de cuenta que no pasaba nada y que el anuncio de Egan era insignificante fue el presunto senador moroso y guionista de narconovelas Gustavo Olívar, que puso en su cuenta de Twitter que El de Egan es un voto. Respeten su opinión. Concentrémonos en pedalear por los 12 millones que necesitamos para ganar en primera vuelta. Estamos cerca. Vamos a las calles y a tocar puertas para consolidar el triunfo. Pero si hubiera sido ese un voto para ellos, hubieran celebrado hasta el cansancio. El que se puso feliz fue obviamente Fico Gutiérrez, candidato de equipo por Colombia, que le contestó al campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, en su cuenta de Twitter así. Gracias Egan Bernal por tu apoyo. No defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a ser una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades, para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Qué orgullo. En medio de la pelotera que se armó por cuenta del anuncio del voto de Egan Bernal, otra atleta anunció su apoyo a Fico Gutiérrez. Se trata de la doble medallista olímpica y mundial de lucha olímpica Jacqueline Rentería, que puso en su cuenta de Twitter que Poco a poco las mayorías silenciosas de las que tanto les he hablado están comenzando a manifestarse. Y qué bueno que las figuras públicas lo hagan, que se manifiesten porque están en todo su derecho y bienvenido el debate. Acá lo importante es saber que Colombia está en un riesgo de terminar viviendo en una dictadura como la venezolana o la cubana y que se puede evitar para que después los artistas, cantantes y bailarines no tengan que terminar haciendo eventos y conciertos a nivel mundial para pedir por la libertad de sus pueblos. De hecho, hace poco, Fico Gutiérrez invitó a Maluma, a J Balvin y a Karol G para que lo respalden. ¿Será que ellos, como Egan, se apuntan a defender la libertad y la democracia del país? ¡Gracias!